Me embrujaste con tus labios, reflechaste el corazón Y ahora soy esclavo de tus besos, de tu amor Cuando siento parte tuya, vives en mi corazón Y no podría vivir sin ti, ya no podría vivir sin ti Si amor es un delirio, lo cuesta mi corazón Porque ahora vivo preso en la cárcel de tu amor Ya me siento parte tuya, vives en mi corazón Y ya no puedo vivir sin ti, ya no podría vivir sin ti Yo que un día juré que nunca más volvería a amar Hoy en tus ojos vuelvo a ver la luz del sol Y en tu sonrisa el regalo de tu amor Yo te quiero todavía más Me has llenado de felicidad Nunca creí volver a enamorarme y me enamoré Yo te quiero todavía más Me has llenado de felicidad Nunca creí volver a enamorarme y me enamoré Yo que un día juré que nunca más volvería a amar Hoy en tus ojos vuelvo a ver la luz del sol Y en tu sonrisa el regalo de tu amor Yo te quiero todavía más Yo te quiero todavía más Yo pensaba el amor El amor tocó a mi puerta otra vez Me enamoré El amor tocó a mi puerta otra vez Me enamoré Me enamoré Me enamoré